Música Habitantes del ejido Emiliano Zapata manifiestan que no tuvieron presidente municipal durante la actual administración Cada vez sale a relucir los pocos trabajos que Héctor Alvarez Cruz realizó para el municipio puesto que en algunas regiones solo se le vio cuando estaba pidiendo el voto pero nunca dio la cara cuando ya estaba sentado como presidente municipal Son muchos los ciudadanos quienes han tomado la decisión de hacer trabajos por ellos mismos para mejorar su localidad puesto que manifiestan que por parte de la actual administración no se ha visto ni la unidad, mucho menos el desarrollo ya que no han recibido ningún tipo de apoyos Cuando acuden a solicitar alguna obra el personal del ayuntamiento solo los deja en espera sin tener respuesta alguna La mañana de este viernes Habitantes del ejido Emiliano Zapata denunciaron la falta de responsabilidad y de interés que ha tenido la actual administración de Héctor Alvarez Cruz puesto que señalaron que desde hace años solo se le vio para pedir a los habitantes su voto haciendo promesas de campaña para ayudar a la región pero nunca se le volvió a ver después de las elecciones aunque las autoridades de la localidad solicitaron en repetidas ocasiones apoyo para las escuelas la actual administración hizo caso omiso Una vez más, este ayuntamiento les dio la espalda pues al acudir a la presidencia municipal los trabajadores les dijeron no hay dinero para hacer obras por lo que los habitantes de esta localidad decidieron comprar el material necesario rentar maquinarias y poner manos a la obra para dar solución al problema que los aquejaba Los afectados mencionaron Es increíble que durante tres años de una supuesta administración no se haya visto ningún trabajo en el ejido por parte del ayuntamiento Parece ser que solo fuimos utilizados por Héctor Alvarez Cruz quien mostró una cara buena para pedir los votos pero al momento de solicitar una ayuda para nuestro ejido él nos dio la espalda Ocosingo cuenta con Lagunas de Miramar y la autoridad solo presume que tiene bellezas naturales pero no hace nada por ellas Somos nosotros mismos quienes tratamos que este lugar esté en buenas condiciones y como habitantes no reconocemos a este sujeto como nuestra autoridad Es lamentable que una persona haya abusado de la confianza de la gente para ganar un puesto político estando en su silla presidencial solo haya utilizado al pueblo para satisfacer sus necesidades propias antes que la ciudadanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!